Hello, 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 descubridores y descubridoras, hemos llegado a Parc Asterix y esta noche la empezamos en este maravilloso hotel, Le Cue de Lutes, espero haberlo pronunciado bien, soy Adrián Merín y esto es Discovery Line. Gracias por ver el video. Pues dejamos el hall, hemos hecho ya el check-in, para llegar hasta aquí tenéis que hacerlo yo diría que en coche porque tenéis que rodear todo el parque, fijaros en el suelo porque os pone hoteles, tenéis que seguir siempre esta dirección, el primero que os encontraréis es justamente este Le Cue de Lutes que es el hotel más nuevo que tendríamos en el parque, es por ahora estamos en el hall una auténtica maravilla y ya estoy viendo, se me están poniendo los pelos de punta, estoy viendo el hotel más nuevo que tendríamos en el parque. como es el interior de este lugar que ahora mismo os voy a enseñar porque es espectacular, nos han dado ya las tarjetas para entrar en la habitación y también unos cupones de descuento para comprar en el parque, lo primero que os voy a enseñar es este maravilloso hotel en la noche y ahora sí, bienvenidos a Le Cue de Lutes. Justamente este hotel representa París Lutes, era París en la antigüedad y representa un París de 50 años antes de Cristo y lo que tenemos aquí son digamos que su puerto pesquero y este río que vemos por aquí sería el río Sena, o sea fijaros en la ambientación que tiene es espectacular, el nivel temático es muy bonito, estamos impresionados, la verdad es que un hotel con una temática bastante impresionante, no hemos visto aún las habitaciones. Pero lo que vemos por ahora es muy bonito. La verdad es que es difícil saber dónde mirar porque este lugar es asombroso. Está lleno de pequeños detalles, lleno de lugares muy chulos, te encuentras con algún que otro pequeño personaje, aunque en este caso son pequeños detalles como estáis viendo. Por el resto es una maravilla, la tematización es absolutamente sensacional, me recuerda mucho a hoteles como el que tenemos en PortAventura, el Gold River, que tiene un nivel temático sensacional. Esto es muy bonito y muy chulo realmente por el precio y por cómo es todo esto, muy recomendable porque es brutal. Todo lo que veis alrededor son habitaciones, la segunda planta de todo, absolutamente todo son habitaciones. En la primera planta nos encontramos con la recepción y nos encontramos también con el restaurante que es muy muy grande, pero el resto es todo tematizado tal y como debía de ser en su época. Fijaros que aquí tenemos lo que parece un almacén de un comercio de la zona, porque aquí en estas vasijas es donde se guardaba la comida, los alimentos, herramientas o ya pudiera ser cereales, yo que sé. Y ya estamos en la habitación, si temáticamente por fuera era una pasada, por dentro también, fijaros que chulada. En estas habitaciones grandes tenemos pues una cama de matrimonio que tiene una pinta espectacular, debe de ser súper cómoda. Tienes un baúle enorme, que si os habéis comprado muchas cosas en el parque, pues mira, las podéis guardar o si habéis venido con la abuela la podéis meter aquí dentro. Si sois de televisor justo delante de la cama, tenéis uno y fijaros las vistas, que espectaculares. Como siempre en estos hoteles pues tenéis vuestros vasitos y vuestra tetera para poneros vuestros cafés por la mañana. Todo el suelo es de moqueta, lo que la hace ser como más cozy. En este caso tendríamos que es una habitación también para niños, porque tenéis estas camas tan chulas, esta litera arriba y abajo con sus luces para cada uno. Muy chulo, muy chulo. Aquí lo que vendría siendo un inodoro, también muy tematizado. Fijaros que guay. En este caso este hotel también viene con todos los jabones, tal y como lo veis aquí. Y todos son materiales como toca, como mola. Y por si os lo preguntabais, el hotel, como lo veis, nos ha costado 278, en este caso dividido entre tres. Y nos incluye también las entradas al parque más el desayuno. No hemos pillado la cena porque aquí los horarios cenan un poquito más temprano y nosotros hemos llegado sobre las nueve y media y ya no nos daba tiempo para poder cenar. Pero el precio nos parece genial. Buenos días. Siete de la mañana, tenemos el desayuno a las siete y media. Y la sorpresa, si de noche era bonito. ¡Buenos días! Tenéis que recordar bien dónde está vuestra habitación porque los pasadizos, igual que el exterior, son muy zigzagheantes. Y para el desayuno tenéis horarios cada media hora. Nosotros estamos en las de las siete y media. Justamente en el hall de la entrada tenéis que reservar a qué momento queréis ir a desayunar. Y muy fácil, nada más entrar os encontráis con que a la derecha tenéis desayunos fríos y a la izquierda tenéis desayunos calientes. Y las pintas son espectaculares. Hay todo el rato una preocupación muy grande por el orden, por parte de los empleados y por la limpieza. La presentación es espectacular. Hay espacio para mucha gente. Estamos bastante espaciados y esto es muy bonito. Me recuerda un poco incluso a Puy Dufu y eso son palabras mayores. Un desayuno delicioso. El restaurante es súper bonito al nivel del resto. Pasa como de una especie de caballerizas o de lugar donde están los soldados a una parte como más druida, que es justamente el otro lado en el que está con nosotros. Si de noche nos gustó, de día podemos apreciar todos los detalles que este hotel está plagado de ellos. El parque para la gente del hotel abre media hora antes y aprovecharemos para hacer algunas de las atracciones que parece que tienen un poquito más de afluencia. El entorno del hotel es totalmente espectacular. Estos bosques son una pasada. Estamos justamente en la entrada. Aquí ya veis la gudy que tiene el parque, que tampoco la sé pronunciar bien, pero creo que es el torneo de Zeus. Y aquí tenemos la entrada, esta entrada espectacular de Le Cua de Lutas. Y justamente aquí en el centro de Lutas tenemos un puente, uno de varios, y un acceso directo a Parque Astérix. Y si antes de visitar el parque queréis poner a punto vuestras alforjas, no olvidéis pasar por la herrería y suscribiros al canal. También podéis darle a like, dejar un comentario y darle a la campana. Y una cosa que me ha gustado también mucho de este hotel, que no tiene nada que ver con el hotel en sí, sino con la actitud de quien está aquí, es que todo el mundo está muy en silencio o como muy tranquilo. El hotel también invita a ello y es súper agradable porque casi todos son familias y a pesar de eso todo el mundo está bastante calmadito. Nosotros nos hemos quedado en la 232. Hablan en francés, pero con inglés también os podéis defender. Algunas palabras en francés y en castellano son bastante parecidas, así que no tendréis problemas. Problemas son tan majos y tan serviciales que he tenido un pequeño problema con la GoPro que veis justamente aquí, que no podía desenroscarla. Y el equipo técnico del mismo parque ha venido hasta aquí con destornillador en mano y me han ayudado. Así que genial y muchísimas gracias. Como único punto mini negativo que podría decir del Esquad de Lutas es que la habitación en la que estábamos nosotros era para tres adultos, pero bueno, en donde estábamos durmiendo realmente era una cama de matrimonio para dos adultos y en dos literas infantiles, podríamos decir. Por el resto, espectacular y genial. Y ahora llega el momento de Parc Asterix y nos vamos por el acceso que tenemos justamente aquí hacia el parque. Gracias por estar aquí y por seguirme y no olvidéis suscribiros en el siguiente vídeo que viene ya que será Parc Asterix. Parc Asterix